Oye mi canción, tierna melodía La rondalla Alma y Sentimiento, una rondalla de jóvenes talentosos naolinqueños le cantaron y deleitaron con música romántica a la familia del señor Jorge Dorantes Vais ganador de la serenata del Día de las Mamás en Cablecosta quien obsequió esta serenata a su esposa Rosa Callejas quien muy atenta escuchó todas estas melodías Música 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 Era la mejor. Cuando no te estoy mirando, de noche cuando me apuesto, a Dios le pido olvidar y ser. Y al aparecer despierto, tan solo para adorarte. Sé que influencia tienen tus labios, que cuando me besas viento, y hace que me sientas la voz y amor del universo. De noche cuando me apuesto, a Dios le pido olvidar y ser. Y al aparecer despierto, tan solo para adorarte. Sé que influencia tienen tus labios, que cuando me besas viento, y hace que me sientas la voz y amor del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!